El estado de Jalisco y más concretamente, Guadalajara. ¿De dónde? Guadalajara. De Guadalajara. Muchas gracias a Fernando, a Fray Fernando y a Fray Miguel y a los frailes por invitarme a decir, pues a compartirles más que todo, pues mi experiencia, ¿verdad? Y para esto, pues, tengo mucho gusto también estar aquí, a la vez un poquito de nervios, pero gracias también por venir ustedes, por escucharnos, por compartir después esta experiencia que voy a transmitirles. Me voy a basar en una pregunta. ¿Cómo conocí y me encontré con Jesús? Voy a decir un poquito a mi historia personal. Yo me encontré con Jesús. ¿Cómo lo conocí primeramente? Lo conocí desde mi infancia. Crecí en un ambiente familiar. Crecí en un ambiente familiar católico, cristiano, practicante, donde se rezaba el rosario. Todos los días se procuraba rezar el rosario. También, todos los domingos, procuraba a mis papás llevarnos a la misa. Mis papás siempre estaban al pendiente de que nos acercáramos a Dios. Mi mamá era la principal. Entonces, ella nos dio a conocer mucho a Jesús. Después, pasados los años, fui a un retiro espiritual, como tenía como nueve años o diez años. Unas religiosas, precisamente de la doctrina cristiana que viven en Guadalajara, ellas nos invitaron a este retiro. Y pues tuvo pláticas, jugábamos, dinámicas. Pero lo que más me impresionó a mí fue cuando entré a una capilla. Yo todavía no conocía, era el Dios desconocido para mí. Entonces, en esta capilla, entré y me impresionó mucho. No había celebración eucarística. No había nada. Nada más estaba la cruz. Pero esto impactó tanto a mi vida, como esta presencia de lo divino. Y siempre marcó mi vida, esa experiencia. Después, mi mamá conoció a los de oración carismática. Y mi mamá es muy apasionada. Y se enamoró profundamente de nuestro Señor de Jesús. Y decía, llegaba a la casa y decía, hijas, a mi hermana y a mí, yo quisiera que conocieran a Jesús, que lo amaran, que lo experimenten. Y yo decía, ay, sí, sí. O sea, no, como no lo conocía, pues no lo amaba. Entonces, sí, mamá. Y tanto que nos rogó mi mamá y fuimos a, nos invitó a un congreso ahí en el Estadio Jalisco, carismático. Y ahí empecé a encontrarme con Jesús, con la persona de Jesús. Pues con la emoción y el gusto. Pero yo decía, esto se va a terminar. No más me queda la emoción, el gusto, la alegría. Pero yo quiero estar así siempre. Y yo sabía que, yo no sabía todavía de los conventos ni nada. Pero yo quería permanecer así con Jesucristo. Con esa presencia que me invadía mi corazón. Y después ya también, pasando los años, ya a los 15, 14 años, a los 14 años entré al grupo carismático. Ahí me, tuvimos reuniones donde se escucha la palabra de Dios, se hace oración. Yo al principio me daba risa. Que agárrense de las manos, porque no tenía ese contacto con Jesús, con Dios. Lo conocí, era católica, media practicante. Pero entonces ahí me fui encontrando con Jesús a través de su palabra. A través de la oración que hacían. Y después, pasando también el tiempo, cuando yo iba a la secundaria, siempre me bajaba del camión y llegaba a una iglesia. Me llamaba igualmente la atención al que experimentaba lo mismo que cuando era niña. Estaba igual la cruz y el templo estaba sola. Solo. Y volví a sentir ese gozo en mi corazón. Entonces, conocía, tuve experiencias de Jesús, pero no profundas. Ya después entré al monasterio. Y entré a los 16 años, entré al monasterio. Y pues me empecé a encontrar con Jesús a través de la oración. Fui aprendiendo. Fue un proceso. A encontrarme con Jesús. Porque muchas veces piensan que la oración, nada más es decirlo verbalmente. No entendía bien la oración personal, la comunicación con Dios. Entonces, ahí aprendí a hacer la oración. A tener ese contacto profundo con Dios. A dejarme abandonar por Él. Y fue un proceso. También me ha ayudado muchísimo en el monasterio que entré. El encuentro con Dios a través de la liturgia de las horas. Rezamos siete veces al día. Como dicen los salmos, siete veces al día te alamos por tus justos mandamientos. Entonces, ese contacto, porque todos los días se lee la palabra de Dios. Con los salmos. La Eucaristía. Todos los días tenemos la Eucaristía. Este encuentro igual con la palabra de Dios. Ese amor que Dios nos muestra a través de su cuerpo y de su sangre. Es un alimento que me ayuda en lo personal a perseverar en la fe. Los sacramentos, la liturgia, la oración, el estudio. Todo me lleva a Dios igual. La relación con los hermanos, la vida fraterna. Como decía, la oración tiene que ser horizontal, vertical y horizontal. Un contacto con Dios, pero también con mis hermanos. Si yo no tengo un contacto con Dios, no me voy a alimentar. Entonces, tengo que tener ese contacto con Dios como Jesús lo hacía. Que se iba a la montaña a orar al Padre. Para llenarse de fuerzas, de valor. Para enfrentar a la predicación a un mundo actual que le tocaba vivir. Así también, nosotras, las monjas, yo en lo personal. Tengo que alimentarme todos los días de la palabra de Dios. De ese encuentro con Él. Si no seríamos almas vacías. También, una de las cosas que tenemos que he aprendido en el monasterio, es a través del silencio, de la soledad, es encontrarme con Dios. Porque con el ruido, muchas veces no lo escuchamos. En la oración queremos hablar, hablar, hablar. Le pedimos a Dios, pero no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Entonces, por eso se requiere mucho el silencio. La contemplación. La contemplación que es propia de nosotras. Es ver más allá del misterio. No nomás es ver, sino contemplar. Y, pues, es a través de este contacto con Dios que nos ayuda a ser mejores cada día. Otra de las preguntas que me hicieron, ¿Quién es para mí Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa en mi vida? Como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién le responde? Y Pedro le responde, Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo creo que es muy difícil decir una experiencia de Dios. Y para mí, ¿Quién es Jesús? Porque, como decía el hermano, la experiencia de cada una es única. Cada quien la va a interpretar como la haya experimentado. Para mí, Jesús es mi Dios, es mi Salvador, es mi Redentor. Como decía el hermano igual, los Evangelios, Jesús es misericordia, Jesús es bondad, Jesús es compasión, Jesús es alegría, Jesús es mi hermano. Entonces, todos estos calificativos le ponemos a Jesús porque Él los vivió y nos lo enseñó. Entonces, para mí Dios, para mí Dios es todo. Es mi razón de ser, es mi razón de consagrarme a Él. Por eso estoy aquí, porque creo en el Jesús resucitado, ¿verdad? Y que tiene sentido nuestra vida. Entre manos unimos a Él, manos acercamos a Dios. Y malas dificultades, se nos hacen menos. Pues, es un poco de la experiencia. Si alguno tiene alguna pregunta. Pues, desde esta experiencia que tuve, les platico desde joven, que me encontré con este algo divino. Dejó como una huella en mi corazón. Y siempre buscaba, iba a las fiestas, pero siempre me sentía vacía. No había algo que me llenara. Hasta que Dios, siempre la vocación no se puede expresar con palabras. La vocación es un don de Dios. Es un llamado personal que no se puede expresar con palabras, pero desde muy chica lo sentí. Y fue alimentado, pues, también con el discernimiento de algunas de las hermanas. Pues, es lo que les puedo compartir. Porque es muy difícil compartir la experiencia personal. Cada uno, a través de la oración, lo puede experimentar. Y no, muchas veces, no encontramos las palabras adecuadas para sintetizar. Esto es. Sino, como decía el hermano aquí, la experiencia, ese reino de Dios, lo tenemos que vivir día con día. Y lo vamos a, a vivir aquí en el ahora. A través de ese contacto con él. Muchas gracias. Ya va a correr. Ya va a correr.